Esto es Albert Gwan Albert Gwan Albert Gwan Ok, me ayuda la banda, dice Te escucho, dale Más fuerte Más fuerte Vientos Insisto, gracias de verdad a toda la banda Que esta noche nos acompaña, mis respetos La gente que está aquí con nosotros Un aplauso para ustedes que se escuche Pero cañón, venga, aplauso fuerte Venga Grito de la banda Heart Una, dos, tres Lo puedes hacer mejor Un, dos, tres Hoy, gracias por estar En el primer Fest Heart 2012 en la Ciudad de México Y de verdad, hoy Gracias, agradeciendo a toda la banda que nos visita Por supuesto, Kevin Kao Señores Doctor Funk de ese lado Demonia Gracias por vivir esta experiencia Esta experiencia de verdad, señores Vamos a iniciar con muy buena música Saludamos a toda la banda Por ahí los vamos a estar mandando Los saludos Pero vamos a iniciar con muy buena música En esta ocasión Yo soy Omar Vega La voz Lo que escuchas Por supuesto Albert Gwan Oye, déjame ver una mano arriba de la banda Todo mundo Arriba Lo que escuchas Lo que escuchas Déjame ver esas palmas arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vámonos! Gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias. Gracias. ¡Vámonos! Gracias. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver! 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 Grito de mi banda de México 1, 2, 3 Lo puedes hacer mejor Grito 1, 2, 3 Lo puedes hacer mejor Déjame ver la energía de la banda Eso es para ti Seguimos el movimiento Eso es Albert Juan Es la evolución 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 desastre, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Oye, escucha eso Seguimos con buena música Todo el mundo ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Set me free. 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 We will not be held responsible for any hearing impairments. Set me free. 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 Set me free.